El juez ha avisado a Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, de que tiene la obligación de acudir el lunes a los juzgados de Plaza Castilla para seguir la declaración como testigo del empresario Juan Carlos Barrabés y le ha advertido de que si no acude o no alega causa justa para su ausencia, podrá dictar una orden de detención. En este caso se ordena a Begoña Gómez que acuda al juzgado porque la declaración como testigo de Barrabés se utilizará como prueba preconstituida en un eventual juicio por razones de salud del empresario, es decir que la declaración del lunes, aunque se realizará en fase de investigación, podrá utilizarse en caso de que se celebre un juicio. Cabe recordar que Gómez acudió al juzgado el pasado viernes 5 de julio para declarar como investigada, pero finalmente se pospuso el interrogatorio para el 19 de julio porque no se le había notificado correctamente una de las querellas aportadas al procedimiento. Ese día se llevó a cabo un gran despliegue policial en las inmediaciones de Plaza Castilla y se autorizó su entrada al juzgado por el garaje por cuestiones de seguridad.